Anda ya, con el gallo y Cristina Bosca. ¿Vas a poder poner a prueba a tu pareja en Anda ya? Imagina que la llamamos, le decimos que somos de un hotel, en el que nunca habéis estado juntos, y que estamos esperando que recojas tu DNI. ¿Cómo crees que puedes reaccionar? ¿Confía tanto en ti como para no caer en la trampa? La prueba de amor en Anda ya. En Anda ya. Hola, buenos días. Le llamo, soy el gerente del hotel. Tenemos hace un par de días un DNI olvidado aquí. ¿Un DNI de quién? De Graciela Martí. No puede ser. DNI, sí, le tengo aquí delante. Junto con una bolsa, con unos enseres. No, 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 no. Te has confundido seguramente. No, le tengo aquí delante. Me ha dicho que es el marido. Sí, soy el marido. A lo mejor estuvo contigo, es un chico rubio, supongo que estaría contigo. ¿Cómo que rubio? ¿Eh? ¿Cómo que rubio? Rubio no, o sea, moreno. Uf, me estás poniendo ya en duda. Vamos a ver, a ver si yo estoy... Vamos a ver, está perdido. O sea, el DNI de Graciela está en el hotel de aquí del pueblo. Lo tengo aquí ahora mismo delante. Y estaba con un chico rubio, ¿dices? Vamos, esto es lo que yo recuerdo, que a lo mejor me estoy equivocando. Vamos, yo rubio no sé qué... Igual fue contigo. No lo sé, igual fue con usted. No, ni conmigo tampoco. O sea, yo en el hotel, para eso no voy a mi casa, va a estar aquí en el pueblo. Pero, vamos, me dejas. Vamos, que lo voy a llamar ahora mismo. A ver qué pasa. Un segundo, por favor. Aguánteme, por favor, un segundito, porque me está entrando una llamada. Un segundo, por favor. Sí. Hola, buenas. ¿O te? Dígame, sí. Yo creo que se me ha olvidado el DNI allí y una bolsita. Ah, tenemos el... Es un año pasado. Ah, ok. Tenemos... Es usted, Graciela. Sí, 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 sí. Tenemos el DNI. Precisamente ahora mismo estamos hablando... Qué casualidad. Estamos hablando con su marido. Le tengo por la otra línea. Sí, pero a mi marido no le dirán nada, que él no sabe que estaba allí. Pues, lo tengo por la otra línea, Graciela. Pues, se está metiendo en una pareja que pueda haber un divorcio por su culpa. ¿Graci? Aquí hay dos llamadas... Aquí hay dos llamadas cruzadas. Me cago en su puta madre. ¿Perdón? Sí. ¿Quién es? Soy... Pues, soy Miguel. Miguel, nada. Sí. Se habían equivocado en la otra llamada. ¿Cómo que se habían equivocado? ¿Se estaba oyendo yo a mi mujer? ¡Graci! Eh, sí, sí. Que se han confundido, Miguel. Que se están confundiendo. No sé, que me han llamado de nosotros. ¿Cómo que se están confundiendo? Que no, que se ha confundido el chico. Que han encontrado mi DNI. No sé qué dicen de un chico rubio. Sí, pero ¿qué coja es tu DNI en el hotel con un chico rubio? Es que no lo entiendo. Que lo había perdido. No me estoy que lo encontraba. ¿Cómo lo has perdido? ¿Qué se ha ido? ¿Vas caminando el DNI para el hotel? Bueno, luego hablamos. Tú, ¿cuál? No, no, no. Eso digo yo. Luego hablamos. A ver qué coja pasa aquí. Miguel. Sí. No hagas caso. No hagas caso. De verdad. ¿Cómo no voy a hacer caso? Esto no ha pasado. Esto no ha ocurrido. ¿Cómo que no ha pasado? Tranquilo, porque esto no es real. Has caído en la prueba de amor. ¡Anda ya! Cari, que es una broma. Cuando te pille, te voy a dar. Te compense con un cenote de esos que hago yo. Qué cabrona. Me iba al hotel ahora mismo a ver qué pasaba. Ahora voy a darte un besito. Venga, qué idiota estás. Venga. Te voy a matar. ¿Cómo tiene que ser, eh? Pensar que la has pillado y de repente que tenga que... Que no, que no. Que es la prueba de amor de Anda Ya. Claro, la prueba de amor. Anda Ya. Todos los éxitos.